Esta noche espero tener una conversación, una charla y también una conversación, reflexión sobre qué ha sido el feminismo, o mejor, los feminismos, y qué se ha conseguido con la política feminista y cuál es la perspectiva para el futuro. Yo creo que es una discusión muy importante porque hoy, especialmente en este momento, encontramos muchas concepciones diferentes de qué es el feminismo, de qué es la política feminista. Entonces, esta noche yo voy a presentar la visión, la perspectiva en la cual yo he militado en estos años, que creo que es una visión, una concepción de la política feminista que es muy importante porque tiene un fin de transformar la sociedad, no solamente de cambiar la posición de la mujer, la condición de las mujeres, y tan menos de integrarla, tan menos de integrarla en la sociedad existente, sino de cambiar, de transformar radicalmente la sociedad. Entonces, como quiero que muchos, muchas saben, a partir del principio del movimiento feminista, a pesar que hubo fuerte entramado unitario, como la lucha conjunta contra la subordinación social de las mujeres. Y todavía desde el principio hubo mucha diferencia, muchas divisiones también, porque hubo una concepción diferente de cómo oponerse, de cómo oponerse, cómo resistir a esta subordinación social, contra la cual todas estábamos luchando. Por ejemplo, hubo muchas compañeras que eran convencidas que sí, los hombres son enemigos. Entonces, la importancia era crear espacio, momento de separación. O también otra que provenían de la izquierda, del socialismo, marxismo, que pensaban que la subordinación de la mujer era conectada al hecho que el trabajo que la mayoría de las mujeres han hecho históricamente en la sociedad capitalista, el trabajo doméstico, no era un trabajo productivo, no era un trabajo productivo, no era un trabajo que producía riqueza social, que por eso las mujeres no podían tener poder social, ¿no? Yo pertenecía a, he pertenecido a una organización, una perspectiva muy, muy diferente, ¿no? que empezó a examinar, ha empezado a examinar, ¿no? La condición en la cual las mujeres han trabajado históricamente desde el principio, desde el desarrollo del capitalismo del siglo XVI, XVII hasta ahora, y, ¿no? Y ver por qué, ¿no? Por qué esta condición de trabajo, el trabajo de reproducción, el trabajo de crianza, el trabajo doméstico, ¿por qué, no? Se puede considerar como una causa, como una causa de la subordinación social. Y hemos rechazado inmediatamente, ¿no? Esta visión de la izquierda, que la causa era que el trabajo no era un trabajo productivo, ¿no? Por primera cosa hemos pensado, ¿no? ¿Cómo es posible? El capitalismo ha revolucionado todos los aspectos de la vida social. Ha revolucionado, ¿no? El trabajo mismo, ¿no? ¿Por qué ha dejado que millones de mujeres en el mundo, ¿no? Ocuparon tanta de su vida, tantas horas, millones, trillones de horas, ¿no? A trabajar, ¿no? A involucrarse en actividades de las cuales el capitalismo no podía ganar nada. Porque si este trabajo no era productivo, entonces, esto significaba que todo este trabajo, ¿no? No servía al capital, ¿no? Entonces, hemos empezado a examinar más profundamente, ¿qué es que hacemos? ¿Qué es que hacemos en lo grande, en las comunidades, ¿no? Claro que las mujeres han trabajado fuera de la casa también, pero todavía, ¿no? Una cosa que nos untaba, ¿no? Untaba mujeres en todas las generaciones, ¿no? Era este involucrarse en el trabajo de reproducción. Bueno, hemos junto a la conclusión que al contrario, al contrario de los que, ¿no? Muchos socialistas teóricos del partido de los movimientos socialistas y marxistas nos han dicho que este trabajo ha sido posiblemente uno de los más productivos de la historia, en la historia de la sociedad, porque es un trabajo que reproduce la fuerza de trabajo. Es un trabajo que cada día y cada generación, ¿no? Permite a millones de personas de ser explotadas, de ir a trabajar, ¿no? En los lugares que la sociedad capitalista reconoce como productivo. Entonces, somos, ¿no? La dicha trabajadora del hogar son el pilar, son el pilar de cualquier actividad productiva, que sea la fábrica, que sea la escuela, que sea la oficina, que cualquier actividad productiva no puede trabajar si no hay trabajadores, si no hay trabajadores. Y lo que se pasa, entonces, por nosotros ha sido una revolución, una revolución teórica, mental, y también de organización, ¿no? Porque hemos empezado a redefinir lo que es la organización capitalista del trabajo, que es la organización social, ¿no? La organización de la sociedad. Es haber, ¿no? Que en realidad la fábrica, ¿no? No termina en la industria, que la fábrica se extiende a la comunidad, que nuestras cocinas, nuestros hogares son como fábricas, pero producen una mercancía diferente, producen algo diferente, producen personas, ¿no? Porque la capacidad de trabajar, ¿no? La dicha fuerza de trabajo no es algo que se encuentra espontáneamente, es algo que se consuma cada día trabajando, debe ser reconstruida, debe ser regenerada cada día. Y esto es el trabajo que millones y millones de mujeres han hecho y siguen haciendo, cocinando, limpiando, criando nuevas generaciones, ocupándose de los enfermos. Y esto sigue también, a pesar que ahora la mayoría de las mujeres tienen trabajo fuera de la casa también, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Hemos pensado, ¿pero por qué? ¿Cómo se puede, por qué estos trabajos tan importantes, tan vitales? Tan vital, ¿no? No ha sido considerado como trabajo. Porque cuando una niña, ¿no? Le se pregunta, ¿tu mamá vas a trabajar? Tu mamá dice, no, no, no trabaja. Ella está al hogar, ¿no? Esto es clásico, clásico. Si papá trabaja, la mamá no trabaja. Ella es al hogar, ¿no? Entonces, esta invisibilización, ¿por qué esta invisibilización del trabajo del hogar, no? Bueno, hemos concluido, claro, que se invisibiliza, se naturaliza como si fuera una cosa femenina, es la cosa que las mujeres hacen. Es natural, ¿no? Como la lluvia, ¿no? Bueno, y que en realidad, ¿no? Ha significado que millones y millones y millones, que una riqueza inmensa se ha construido, ¿no? Sobra los cuerpos de las mujeres, sobre la vida de tantas mujeres, ¿no? Y que, bueno, el capitalismo ha acumulado una riqueza enorme, ¿no? Invisibilizando el trabajo de la mujer como si fuera una cosa natural, ¿no? Y la sola compensación ha sido, ¿no? Bueno, de celebrar el día de la madre. El día de la madre se celebra, llegan los flores, y después nada. No vacaciones, no límites a la hora de trabajo, no pensión, ¿no? Bueno, y nos hemos comprendido también, ¿no? Que esta, esta, bueno, muchísimas cosas. Por primero, hemos comprendido que es la lógica que gobierna esta sociedad, ¿no? Que reflexionar sobre la desvalorización del trabajo del hogar, ¿no? Ha sido como una ventana sobre lo que es la lógica de la sociedad capitalista, ¿no? Bueno, esto ha sido un proceso que ya, ¿no? Los movimientos anticoloniales, los movimientos contra el racismo, contra toda la forma de apartheid que existe en esta sociedad, ¿no? Ya habían empezado. Claro que nuestras reflexiones también fueron mucho, mucho impactadas, ¿no? Por la teoría y las luchas de los movimientos anticoloniales, ¿no? Los movimientos contra el racismo, ¿no? Porque ellos han como descentrado, ¿no? La imagen de quién son los sujetos revolucionarios, quiénes son los sujetos más productores de la riqueza capitalista, ¿no? Ellos han enfatizado que no fueron los obreros salariados, pero también los esclavos, ¿no? Los que han sufrido forma de explotación más, más, más intensa, ¿no? En el colonialismo, ¿no? Etcétera. Entonces, hemos comprendido que nuestra lucha era como en continuo, que el sexismo se conjugaba con el racismo, que nuestra lucha era en un continuo, que estábamos parte, que el trabajo del hogar no es la condición de la mujer, de la padre, de todo el mundo, de sujetos, trabajadores, en la sociedad capitalista, el trabajo de los cuales no ha sido reconocido, ¿no? He comprendido siempre más, ¿no? Que esta sociedad capitalista es una sociedad que se puede perpetuar, ¿no? Porque continuamente, continuamente, ¿no? Explota, ¿no? Se enriquece de trabajo que no es pagado, que no es remunerado, ¿no? Entonces, que las trabajadoras del hogar son parte de un gran pueblo, de explotado, como lo que trabaja en el salariado, pero con mucha más intensidad y con proceso de exclusión social, porque no somos reconocidas. Y también hemos comprendido, ¿no? Que esta organización, ¿no? Esta desvalorización, ¿no? Del trabajo del hogar, ¿no? Tiene una dimensión política también. Política en el sentido que, ¿no? A través del salario, el capitalismo, ¿no? Ha delegado a los hombres, a los asalariados, le ha delegado la capacidad de comandar a la mujer, ¿no? De dominar, comandar a mujeres en el hogar, ¿no? Que la dependencia de la mujer, ¿no? Ha sido también, ¿no? Algo que ha remunerado una forma de remunerización por los hombres, ¿no? Que han podido en el hogar recuperar su poder. El poder que perdían, ¿no? En la fábrica, en la oficina. Que lo podían recuperar, ¿no? Teniendo una sirvienta, una sirvienta en el hogar, ¿no? Entonces hemos visto que la familia, ¿no? Que se funda, se funda sobre el amor, Bueno, todo es raro. Y que todavía es una organización social, ¿no? De gente, de personas que no tienen el mismo nivel de poder, ¿no? De personas que son ineguales socialmente. Esto nos ha hecho comprender mucho tanta infelicidad Que como mujeres hemos sufrido en los años, ¿no? La familia que debe ser el hogar de la felicidad, de la armonía, del amor Y que todavía es una fuente de tanta infelicidad. Y hemos podido comprender que la infelicidad No es solamente por los límites de las personas. Pero es que la familia es organizada de una forma Que nos juntas todo. Los niños, la infancia, la mujer, los hombres Con forma de poder desigual. Con dinámica que naturalmente se convierte en dinámica muy perversa, ¿no? Pero en dinámica muy perversa. Y, bueno, nuestra respuesta, la respuesta de la organización feminista En la cual yo he trabajado por varios años Fue de lanzar una gran campaña internacional Sobre el trabajo por el salario al trabajo doméstico. Esta ha sido una reivindicación muy mal comprendida, ¿no? Porque muchas feministas han comprendido que esta es una reivindicación sindical. Trabajamos, queremos ser pagadas. Bueno, esto fue. Trabajamos, queremos ser pagadas. Como todos los otros trabajadores. Todavía por nosotras era mucho más. Por primera cosa era visibilizar, ¿no? Poner como un precio a nuestra energía, a nuestro trabajo. Era también visibilizar que esto es trabajo. Era también subvertir, ¿no? Porque es claro que este trabajo ha sido organizado ¿Cómo ha sido organizado? En función de no ser pagado. Entonces nos hemos dicho, bueno, si vamos a imponer un precio, todo va a cambiar, ¿no? Las cosas van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, podemos ganar servicios sociales, ¿no? De reproducción, reproductivo, que hoy no tenemos. Hoy lo tenemos mucho menos que en los años 70, ¿no? Bueno, y también podemos empezar a partir del presente de liberarnos de esta dependencia, de esta dependencia, ¿no? De los hombres. Bueno, los hombres no son liberos. Son dependientes también de los empleadores, del capitalismo. Pero ser independientes de un individuo, ¿no? Es un ligame que es muy feo. Sobre todo cuando tú amas a este individuo. Cuando tú amas a esta persona. Y todavía es dependiente, ¿no? Y no puede relacionarse igual a igual, ¿no? Y nos hemos dado cuenta también que tanta violencia doméstica, ¿no? Era fundada, nacía exactamente de esta condición de dependencia. Porque muchos hombres nos miran o nos han mirado como su cadena. Somos las cadenas de los hombres, ¿no? Sí, bueno. Y por eso que hemos empezado esta lucha, ¿no? Hemos empezado una lucha. O sea, desfortunadamente la mayoría del movimiento feminista tenía esta alusión de la emancipación a través, ¿no? Del trabajo extradoméstico. Y muy pronto, a partir de la mitad, de la fin, mitad fin de los años 70, ¿no? La gran parte del movimiento feminista se ha involucrado en una lucha, ¿no? Para entrar, ¿no? En las formas de trabajo tradicionalmente dominadas por los hombres, ¿no? Y también eso fue facilitado por el hecho que exactamente en el mismo periodo, ¿no? Empieza una intervención institucional, ¿no? Realizada sobre todo para las Naciones Unidas, ¿no? Para que hay una intervención a través de la cual las instituciones, los gobiernos de las Naciones Unidas, ¿no? Se apropian de la perspectiva feminista, ¿no? La modelan, la manobran, ¿no? La usan para integrar a las mujeres, ¿no? En la fuerza de trabajo global en un momento de gran crisis del capitalismo. En un momento, sobre todo, de reestructuración capitalista de la economía global, ¿no? Una reestructuración en la cual el papel de las mujeres ha sido de servir como fuerza barata, fuerza de trabajo barata. Esto a nivel mundial. Si tenemos tiempo, yo puedo, ¿no? Es simplificar. Pero, si vamos a mirar en cualquier parte del mundo, esto ha sido la mujer, ¿no? Masivamente sometrada en el trabajo asalariado en los años 80, 90, sigue ahora. La situación ahora no es diferente, ¿no? Pero, como trabajadora precarizada, mal pagada, ¿no? En los mismos, en el tipo de trabajo que son extensiones del trabajo doméstico. Camerera, enfermera, ¿no? Cuidadoras, ¿no? Cuidadoras de niños y niñas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? A la vez de ser emancipada, ¿no? Nos encontramos hoy, después de 40 años de participación activa, ¿no? En el trabajo extra doméstico nos encontramos que la mayoría de las mujeres no ha podido conseguir la autonomía que una vez, ¿no? Se podían esperar, ¿no? Se hablaba de salir de la casa, de buscar trabajo más creativo, de buscar trabajo que nos daba una socialidad diferente, de superar el aislamiento, de dejar la comunidad. En realidad, ¿no? En realidad, lo que hemos visto es que, ¿no? Hoy, las mujeres tienen, ¿no? Dos para abajo, como se dice, unos slogans famosos ahora, uno no pagado y uno mal pagado. En realidad, muchas tienen estrés. Y, además, muchísimas mujeres, y yo hablo aquí sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Son endeudadas, endeudadas por la vida. ¿Endeudadas por qué? ¿Cómo que no son capaces de conseguir un trabajo que les da bastante dinero para ser autónoma, no? Deben buscar préstamos. Y, como no tienen, no tienen colaterales, los préstamos que buscan son préstamos a taso de interés muy, muy alto, 50, 60%. Entonces, trabajan, 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 sin deudas, sin deudas, sin deudas, ¿no? Y el trabajo doméstico sigue, sigue en la noche, sigue en el weekend, ¿no? Y una cosa curiosa, curiosa o perversa que se ha pasado, ¿no? La entrada masiva de las mujeres del trabajo asalariado se cónyuga, ¿no? Con el empiezo de una política de austeridad a nivel global, una política neoliberal, donde el primer fin de la política económica institucional es cortar, es privatizar, ¿no? Y cortar los fundos, los fundos públicos a todos los servicios reproductivos. Hoy, en los Estados Unidos, una mujer que tiene niñas, niños, ¿no? Quiere traerlo a un lugar, a una galdería, debe pagar casi como por la universidad, ¿no? Entonces, bueno, saben aquí que se han cortado enormemente los fundos por la sanidad en esta noche a la tele. Yo he visto las gran manifestaciones contra la privatización de la sanidad aquí en España. Bueno, esto en Francia se está marchando contra la perspectiva de aumentar los años de la pensión. Todo esto sigue años después, años están cortando todo lo que no sirve por la reproducción de nuestra vida. Entonces, yo creo que necesitamos una política diferente, ¿no? Y yo creo que en estos años la perspectiva, ¿no? La perspectiva de la que llamamos la reproducción social, ¿no? Que ha sido la perspectiva en la cual yo y muchísimas otras feministas, ¿no? Se han direccionado. Ha sido importante por hacerlos comprender, ¿no? Lo que hacer, por qué luchar, ¿no? Entonces, hemos visto que luchar por integrarnos, ¿no? En una sociedad como es nuestra sociedad, que estructuralmente, estructuralmente, históricamente, ¿no? Desvaloriza la vida en toda su forma, y como sabemos hoy, no solamente la vida humana, pero desvaloriza la naturaleza, desvaloriza toda la vida en función de la acumulación privada de las riquezas, ¿no? Que esta sociedad es una sociedad que no es sustentable, es una sociedad que es insostenible, es una sociedad que necesitamos cambiar. Y yo creo que, ¿no? Como que la feminista, los movimientos feministas, ¿no? Que han examinado, han comprendido a partir de la reflexión y de la experiencia que hemos tenido, ¿no? En el proceso de la reproducción de la vida, que como tenemos una gran experiencia, ¿no? De qué significa reproducir la vida, ¿no? Y por eso, ¿no? Tenemos una mayor comprensión de cómo se debe, cómo debemos valorizar la vida. Yo creo que este movimiento feminista, en este momento, ¿no? Es el movimiento, uno de los movimientos más capaces, ¿no? De cambiar, de cambiar, ¿no? Los fines, de cambiar las relaciones sociales, de crear una sociedad diferente. Y a pesar, mientras que, ¿no? Hay parte del movimiento feminista neoliberal, institucional, lo que yo llamo el movimiento feminista de las Naciones Unidas, que ha militado porque las mujeres entran, ¿no? En la cúpula, en la cúpula del capitalismo, ¿no? Que se hacen emprendedoras, la mujer emprendedora, ¿no? Hay también, ¿no? Todos otros movimientos. En América Latina se llaman movimientos feministas populares, ¿no? Movimientos que, a partir de la reflexión y de la experiencia de la reproducción social, ¿no? Han empezado luchas, luchas más, más amplias, ¿no? Luchas que van además, ¿no? De la lucha sobre el trabajo doméstico, ¿no? Como lucha contra, por ejemplo, el extrativismo, contra la destrucción sistemática de la naturaleza, ¿no? Contra la continua creación en cualquier parte del mundo de la que llaman. El coraje de llamarla zona de sacrificio. Pero yo digo que el mundo se está transformando en una zona de sacrificio. La que llaman zona de sacrificio porque son zonas que tienen industria tan contaminante, ¿no? Que la gente no puede vivir. Pero en realidad la gente vive, ¿no? Entonces hay hoy un feminismo popular, ¿no? Que lucha, que conjunta la lucha contra la subordinación del amor y de la sociedad. También con la lucha, ¿no? Contra la deforestación, ¿no? Contra el avvenenamiento de las aguas y del aire, ¿no? Contra toda la forma de apropiación, de apropiación de la tierra, del cultivo, de la agricultura, etcétera, ¿no? Estos son los movimientos que encontramos, por ejemplo, en África, en América Latina, en tanta parte también de los Estados Unidos, ¿no? Un movimiento de masa que hoy ven las mujeres como protagonistas. Porque la mujer, siendo el sujeto primario de la repulsión social, son las que tienen un interés más intenso, más inmediato, ¿no? A sanar la tierra. Porque podemos pensar que es el tormento, ¿no? El miedo, el tormento de mujeres, ¿no? Que deben cocinar, que deben dar comida, ¿no? A su familia, a su infancia, ¿no? Y que saben que el agua, el agua tiene el mercurio. Como se pasa hoy en tanta parte del mundo, donde la minera de olio o tiene, es contaminada por el petróleo, ¿no? O donde los bosques se incendian, la naturaleza va desapareciendo. Bueno, y también, ¿no? Con esta lucha, ¿no? O sea, hemos también empezado a ampliar los objetivos, ¿no? Porque hemos comprendido que el objetivo de nuestro dicho no puede ser solamente, ¿no? La resistencia. No puede ser solamente el decir no. O ponerse, ¿no? A la devastación, la devastación ecológica, ¿no? La devastación económica, ¿no? En Argentina, por ejemplo, mujeres que militan en la organización Ni Una Menos, ¿no? Hablan hoy también, no solamente de extractivismo ecológico, extractivismo ecológico que destruye la tierra, las aguas, los mares, también de extractivismo financiero, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta, se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta, que una de las políticas más feas que se ha realizado con el neoliberalismo ha sido la política de la deuda. Así que hoy no somos explotados solamente a través del trabajo, nos somos explotados a través de la deuda. Y como he dicho antes, por ejemplo, en los Estados Unidos, las mujeres son las más endeudadas. Endeudadas porque, ¿no? Deuda escolera, cuando vas a la escuela debe pagar, debe buscar una deuda. Deuda por la sanidad, porque no tiene dinero para pagar la sanidad. Y deuda, ¿no? Deuda, ¿no? Que se realiza en la vida cotidiana. Porque lo que gana no es suficiente para pagar la comida, para pagar las cosas que nos sirven en la vida cotidiana. Entonces, nos hemos realizado que esta deuda es, endeudar a la gente es una política, ¿no? Es una política. Porque es una forma de explotación que no da origen a la misma resistencia que la explotación del trabajo. Porque cuando tú eres explotada, ¿no? En el trabajo, tú eres parte de una colectividad. Y como parte de una colectividad es consciente de tu fuerza. Y también es consciente que tú estás produciendo algo y que te están explotando a través de este trabajo. Porque no te dan lo que tú produces, no te dan el equivalente de lo que tú produces. Pero cuando tú tienes una deuda, la deuda es una forma de explotación, ¿no? Porque cuando tú tienes una deuda, debes trabajar más, trabajar más, trabajar más para pagar la deuda. Y todavía, ¿no? La relación de deuda con un banco, con una compañía, con qué es, ¿no? Es una relación individual, no es una relación colectiva. Entonces, mucho más difícil luchar contra la deuda que no es luchar contra un trabajo que te explota, ¿no? Esto lo hemos visto muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos luchando contra la deuda estudiantil, ¿no? La gente tiene vergüenza, la gente dice, no, no solo es problema, tiene vergüenza cuando se encuentra endeudada o endeudado, ¿no? Dice, ah, no ha manejado bien el dinero, ah, o ha buscado demasiado dinero, ah. No tiene, no tiene la cociencia que esta es una forma indirecta de explotación, ¿no? Entonces, bueno, las compañeras en Argentina, Ana, ¿no? Ahora hablan de extractivismo financiero. El extractivismo financiero, ¿no? Que, bueno, como extrae de nuestra vida, extrae de nuestra energía vital, ¿no? Todo lo que tenemos, ¿no? Exactamente como se pasa, ¿no? De la explotación laboral, ¿no? Y, bueno, por eso, ¿no? Claro que reconocimos que una lucha, un fin fundamental, imprescindible de nuestra lucha, debe ser recuperar la riqueza, ¿no? Como que nos extraen cada día la riqueza que producimos, ¿no? Eh, recuperar en cualquier forma, no hay una forma sola, que puede ser como el salario, el trabajo doméstico, puede ser como la vivienda que no se paga, que puede ser como la sanidad pública real, porque ahora la sanidad pública también cuando está, muchas cosas se pagan, se está degradando mucho la sanidad pública, ¿no? Así que al fin la privatización no te pare, no te parece una cosa tan fea, ¿no? Entonces, recuperar la riqueza que producimos es un objetivo, ¿no? Ese que significa valorizar la vida, ¿ya? Y todavía como parte integrante, sobre todo a partir de una perspectiva feminista, también empezar a partir del presente, ¿no? A reconstruir, redefinir el proceso de la reproducción social, ¿no? Yo en este periodo, son años que con tanto a otras compañeras, compañeras, hablamos de los comunes, ¿no? De reconstruir el enclamado comunitario a todos los niveles de la vida, a todos los niveles de la vida, pero a partir también de la reproducción, ¿no? Entonces, como dice siempre, superar el aislamiento en el cual el capitalismo nos ha obligado a reproducirnos, superar el aislamiento, los muros, ¿no? Es como abrir los muros de la casa, ¿no? Porque nos han encarcelado, sobre todo las mujeres, somos sido aisladas y muchas veces decimos encarceladas, ¿no? En nuestra casita con la familia nuclear, separada la una de la otra, cada una con su problema, cada una con su sufrimiento. El movimiento feminista ha sido una gran liberación, ha sido una gran liberación porque por la primera vez tantas mujeres han empezado a juntarse y a hablar de sus problemas, a compartir, a socializar, a colectivizar su problema. Y lo que han encontrado, lo que han comprendido es que no son problemas individuales, porque todas tenemos los mismos problemas, que entonces los problemas son problemas culturales, que la culpa no es nuestra, que la culpa es la culpa de la sociedad, y que entonces no es que debemos cambiar. Claro que debemos cambiar, porque todas, todos hemos interiorizado muchísimo, ¿no? De la lógica del capital. Por ejemplo, nos han enseñado a tener miedo el uno del otro, ¿no? A desconfiarse, a protegerse, la gente es un miedo, ¿no? Vas a la tele, mi Dios, ¿no? Es un horror, bueno. Pero que el problema es un problema estructural. Entonces, empezar a crear forma más cooperativa, más colectiva de reproducción social, ¿no? Hoy es fundamental. Es fundamental, y yo lo digo, no solamente como fin, como objetivos de nuestra lucha, pero como condición de existencia de nuestra lucha, como condición cada día de existencia de nuestra lucha. Porque si no empezamos a juntarnos, a cambiar cómo podemos reproducir nuestra vida, ¿no? Realizando colectivamente la misma forma de trabajo, ¿no? Yo no creo que podemos desarrollar, crear las formas de afectividad, de solidaridad. Y también no podemos experimentar lo que significa construir una sociedad en común. La sociedad que creemos construir, una sociedad, yo espero, ¿no? En la cual no hay explotación del trabajo humano, en la cual no hay jerarquías de sexo, de raza ¿no? de, bueno, generacional, de tal, etc., ¿no?, en el cual compartimos, trabajamos colectivamente, compartimos lo que producimos, ¿no? Esta sociedad no se puede construir sino a través de un proceso amplio de experimentación. Y este proceso es un proceso que debe empezar hoy, debe empezar hoy en cada día. No podemos esperar, ¿no?, la revolución en 20 años o en 50 años o en un otro siglo, ¿no? Debe empezar hoy, poco a poco, empezando a repensar, a definir, a reconstruir en todo su aspecto, ¿no?, nuestra reproducción de vida, ¿no? Para concluir, puedo decir que eso no es una utopía, que en realidad es algo que ya se está pasando en muchos lugares del mundo, sobre todo en los lugares del mundo, ¿no?, y aquí me refiero sobre todo a la América Latina, en los cuales, ¿no?, no hay alternativa sino a reconstruir, por muchas personas, mucha gente, no hay alternativa sino a reconstruir esta vida colectivamente. Porque hay millones que son expulsados de sus lugares ancestrales, que son expulsados, expulsadas del campo, de las áreas rurales, que son obligados, como saben, es una cosa conocida que deben urbanizarse, ¿no? Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Cuidado, cuidado, porque en el plan, yo creo que en el plan del capital, por nuestro futuro, es de, ¿no?, obligarnos todos y todas a urbanizarnos. Yo creo que la corporación capitalista tiene como su fin, ¿no?, de no dejar que ninguna persona tiene acceso directo a la medida más importante de nuestra reproducción. Entonces, obligarnos, separarnos completamente de la medida más importante de la tierra, de los bosques, de los mares, de las aguas, es un objetivo, porque cuando somos completamente separados, no tenemos ningún control sobre nuestra vida, de qué comemos, qué aire respiramos, nada, ¿no? Somos concentrados, bueno, con diferentes formas de vida en las ciudades, ¿no? Y hoy ya vemos que hay como una marea de gente continuamente expulsada de la África, de la América Latina, de los obis rurales, ¿no? Y que cuando se urbanizan, bueno, deben decidir si aceptar una derrota continua, completa, aceptar cualquier trabajo que sea, trabajo que es una forma de nueva esclavitud, o si van a construir algo de diferente, ¿no? Y, bueno, lo que se pasa es que se han construido nuevas comunidades, ¿no?, con forma de reproducción más colectiva, que permiten, como los comedores populares, como las asembleas vicinales, como tanta forma de reproducción que supera el aislamiento, que permiten de juntar recursos y permiten también algo de más importante, que no es solamente de juntar recursos y sobrevivir, es también, ¿no?, una circulación de conocimiento, una circulación de conocimiento y, ¿no?, la comprensión que no está sola en frente del sistema, ¿no? Y también una capacidad de expandir la imaginación sobre lo que es posible. Y a partir de esta nueva fuerza, enfrentarse al Estado, enfrentarse a los empleadores con más capacidad, con más fuerza, con más colectividad. Y yo creo que esto debe ser, ¿no?, no es solamente una creanza así, ¿no?, pero es lo que veo, es un proceso que veo, que ya se está cumpliendo, ¿no?, pero que es el camino, es un camino que sobre todo los movimientos feministas, movimientos populares, ¿no?, en este momento están construyendo, ¿no?, a partir del presente, de construir formas de vida, ¿no?, que no sean, no, no existen, pero que empiezan a juntarnos. Y esto se pasa a muchísimos niveles, sea con la organización, ¿no?, de la reproducción de la vida inmediata, como, como decía antes, los comedores o lugares colectivos donde hay, ¿no?, a forma de sanación, ¿no?, ayudo médico, etcétera. Pero también reconstruyendo la memoria histórica, ¿no?, porque se ha comprendido que, ¿no?, contactarnos con la historia, con la lucha de lo que ha venido antes de nosotros, te da más fuerza, te hace comprender por qué, te hace comprender mejor por qué está luchando, te hace comprender, ¿no?, y también te das más coraje, porque cuando tú te sientes parte de una gran lucha, ¿no?, del tiempo, una lucha de liberación, ¿no?, tiene más coraje, no te sientes tan limitado o limitada a tu vida individual, ¿no?, entonces, ya a partir del presente, ¿no?, empieza a vivir, a experimentar, una vez se decía la revolución ahora, ¿no?, empieza a experimentar la sociedad que intentamos construir, ¿ya?, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!